Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas venir Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y ya es un siglo sin mí Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Y ya es un siglo sin mí 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 Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas venir Y ya es un siglo sin mí Has cambiado mi vida Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas vender Y ya es un siglo sin mí 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 Y ya es un сильно sin mí Abriendo las puertas de mi corazón ¡Gracias!